El empleo debe ser fundamental para que podamos reactivar la economía, para que tú, guerrerense, puedas lograr tener una mejor calidad de vida. El turismo ha sido parte fundamental e importante en ese desarrollo que Guerrero ha tenido, pero no puede ser lo único. Hoy necesitamos reactivar el turismo, por supuesto, y en mi gobierno lo impulsaremos con toda la fuerza, con toda la pasión. Pero no puede quedar ahí. Hoy más que nunca, el campo necesita los ojos del gobierno. Hoy el gobierno federal lo abandonó, pero el gobierno que encabezaré volteará los ojos de manera importante al campo guerrerense para reactivarlo nuevamente.